¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Geo Rojas, Exerdoc TV. Bueno, pues el día de hoy estamos caminando, caminando con el entrenador. Básicamente estamos trabajando la desensibilización de un perro, en este caso es Choco. Choco, un pitbull que ha tenido infinidad de problemas por dos cuestiones. Una, porque se pone muy tenso cuando ve otros perros en las casas, que le ladran en las azoteas o en los portones. Y la otra es que el dueño ha intentado educarlo, pero desgraciadamente la gente le dice que está mal, y le dice que por qué jala al perro, que por qué lo castiga. Y bueno, no es que lo castigue, es que de verdad el perro se pone súper intenso a la hora de activarse con otro perro. Vamos a girar la cámara directamente hacia la derecha para que vean que ahí hay perros, abajo del portón. Ahí se ven los perros, las narices. Y por ejemplo, vamos a pararnos aquí con Choco. Quiero que vean a Choco y que vean la reacción que tiene. Normalmente empieza a tensarse, pero vamos a soltar un poquito la correa para que el perro empiece a gestionar. Esto no es coincidencia, esto se ha estado trabajando al menos ya por dos semanas en la escuela, de desensibilizar al perro, meterlo y que conviva con otros. ¿Para qué? Para generar que el perro tenga una mejor respuesta ante estímulos fuertes como lo es otros perros. Si se dan cuenta ya no se activa, si hay un poco de curiosidad, pero al final el perro termina volteando y pidiendo hasta cierto punto una confirmación de saber, oye, ¿qué hago? ¿No? Pues sabes qué, no hagas nada. En este caso, Choco, lo volteo y le voy a apagar unas croquetas para que sepa que está haciéndolo muy bien. Choco, Choco, muy bien. Y de aquí nos retiramos. Vamos. Bien. Bien, es importante que les cuente que es bien difícil la parte de la educación de un perro de estos porque la gente te va a criticar mucho porque normalmente piensan que lo estás maltratando. Pero la verdad es que el perro es demasiado fuerte y que cuando te empiezas a jalar y empiezas a forcejear con él pareciera que lo estás maltratando. Entonces, le pido por favor a la gente que vea que cuando alguien está trabajando a sus perros, que respete. Es como cuando vas al súper y un niño se está portando mal y te volteas a ver feo al papá. Y a lo mejor el papá le mete una nalgada y le dices, oiga, no sea violento con su hijo. Es que al final la educación tiene que ver directamente con los papás. O sea, los papás saben exactamente qué hacen para educar a sus hijos. Si creen que en ese momento es adecuado regañarlos, levantarles la voz o hasta darles una nalgada, no está mal. Pero por favor seamos un poquito más empáticos con el tema de estos perros que normalmente presentan problemas de socialización y permitamos y apoyemos a la gente porque parece a propósito que de repente vemos que va pasando uno de estos perros y hasta pasamos enfrente de él, generando que este perro se active y que pierda la calma. Y entonces le decimos, no, pues qué mal educado tiene su perro. Respetemos el espacio, démosle su espacio a este tipo de perros para que no haya ningún problema. De verdad, ya de por sí es difícil tener estos perros como para que además te critiquen por el tema de quererlos educar. Así que por favor seamos empáticos, seamos más conscientes y seamos respetuosos con el tema de la educación de estos perros que normalmente suelen activarse muy rápido con el tema de otros perros. Desgraciadamente en México no sé qué similitud le dan a algunas personas a los tinacos con los perros porque se encuentran en las azoteas. No creo que sea un lugar adecuado para tener a sus perros, pero desgraciadamente en México todavía hay esa costumbre para que los perros estén en las azoteas o estén amarrados a un árbol y demás. Eso ya debería estar penado por la ley y parece que lo está, pero que también las leyes son un poquito flojas en esa cuestión y pues al final terminan permitiendo ese tipo de cosas. Vean la reacción de Choco ahorita que ladró, que nos agarró de sorpresa porque yo tampoco sabía que había perros, pero esto es lo que estamos buscando, que Choco gestione mucho mejor el contacto con otros perros. No estamos exigiéndole ni que camine a un lado, ni que vaya centrado, ni nada. Vean, la correa está muy floja, solamente traigo el collar metálico por cuestiones de seguridad porque estoy seguro que este perro podría romper un collar en caso de forcejear, por eso es que traigo este, no vengo accionándolo. Pero lo más importante es entender que los perros sí pueden llegar a generar cierta gestión adecuada hacia situaciones difíciles y que esa gestión se va trabajando, socializando al perro y enseñándole que no puede haber nunca una reacción negativa o agresiva o grosera ante otros perros. Eso nos va a generar que el perro se encuentre mucho mejor. Estamos pasando enfrente de otros perros que están ladrando y se van a dar cuenta que no hay ningún problema. Cuidado atrás y arriba. Entonces, en este caso... Ahí está. Estos eran los estímulos más fuertes que tenía Choco. Normalmente con los perros que están arriba, porque los perros que están arriba están presentando demasiada excitación y él desgraciadamente se ciclaba y entonces se volvía a un pelear. Y el problema es que el pobre Choco y su dueño ya no podían salir a caminar en la colonia porque ya los veían mal y porque les decían que iban a llamar a Protección Animal. Pero de verdad, muchas veces la gente lo hace con la mejor intención y con el tema de que realmente el perro sea más funcional, que sea un buen miembro de la comunidad. Pero las personas no nos lo permiten y hacen que el dueño se desespere y que prefiere ya no salir y ya no pueda resolver su problema. Él estaba en dos calles donde había perros, entonces imagínense toda la tortura de pasar sobre dos calles y ahora, pues trabajando en la calle con perros alrededor, en las azoteas y en las casas, vamos generando algo diferente. Mi gente, espero que me regalen un poquito de amor. Si ya viste dos, tres, más videos de este canal, te pido que pasemos al siguiente paso de nuestra relación. ¿Cómo? Suscribiéndote al canal, dándole like, compartiendo el contenido y comentándome qué te parecen este tipo de videos para que los sigamos realizando. Vamos ya por último, vamos a ver cómo reacciona. Pásate de este lado. Vamos a ver cómo reacciona directamente hacia el encuentro de otro perro. Vamos muy relajados, muy tranquilos. El perro está ahí. Algo importante que debo señalar es que con los perros de la calle o los perros que no tienen casa o dueño, es importante que nunca les des la espalda ya que eso podría generar que te veas o que te identifiques como una presa. Así que ahí no hubo ningún problema y se dan cuenta que el choco pudo pasar. Vamos de regreso, generando la desensibilización sistemática y vamos a ver cómo nos funciona con el buen choco. Mi gente, misión cumplida. Un día más trabajando con el buen choco. Espero que les haya gustado este video. Seguramente seguiremos haciendo más de este tipo de contenido, pero necesito saber si les gustó o no. Así que denle manita arriba o manita abajo, no importa. Pero saber qué les parecen estos contenidos es lo mejor para mí. Les mando un fuerte abrazo, los quiero y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete!